Con un clic, 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 con un clic, 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 todo comenzó con un clic, 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 con un clic, 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 con un clic, 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 una bailadita y que rico clic Mucha gente me dice que estoy loco, porque me enamoré de una chulita Solo como clic, yo me enamoré, no será de mi clase, pero la quiero Solo como clic, yo me enamoré, no será de mi clase, pero la quiero Yo soy la chulita, que te hice un clic, y cuando tendré un niño, fruto de nuestro amor Con un clic, 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 con un clic, clic, todo comenzó con un clic, 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 con un clic, clic, con un clic, clic, con un clic, clic, una bailadita y que rico clic Mucha gente piensa que estoy loco, pero no saben que el amor, el amor no existe en la clase social Con un clic, 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 con un clic, clic, todo comenzó con un clic, clic, con un clic, 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 con un clic, clic, clic,